Nos encanta ver esas caras conocidas que no veíamos desde hacía tiempo y sobre todo nos alegra verlas en un momento como este, tan feliz. Pienso que la vida le ha dado lo mejor que le podía dar, que eres tú y a ti también. Hay momentos de máxima intensidad en que la ilusión de vivir y amar se nos hace más clara y más fuerte. Cuando fuimos más mayores nos quisiste entender que el amor era como un abanico de colores, que era tan amplio y diverso como nuestras mentes abiertas nos dejaron peor. Y aquí estamos, para celebrar todas esas cosas bonitas que habéis construido juntos y que se nos han envuelto a cada uno de nosotros. Sabemos que vuestro amor es para siempre y nos gustaría siempre estar cerquita de vosotros, de vuestros hermanos que os queremos mucho. Quiero deciros que hay una persona muy especial para vosotros. Que estará en algún lado, no sé dónde, y seguramente será la que os guíe en vuestro camino. Y que os quiere como yo os quiera vosotros. ¡Chau, mucho! ¿Y qué decir de esos dos personajes? De Sergio, mi amigo, mi hermano. El complemento perfecto es uno del otro. Y deciros que siempre, siempre estaré aquí, para acompañaros en el nuevo camino que hoy empieza y para vosotros al camino. ¿Conscientes contra el matrimonio con Francisco? Y efectivamente lo haces en este acto. Por supuesto que sí. Pues claro que sí. ¡Gracias! 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 Después de más de 23 años juntos, el que nos amamos es una obviedad. Por eso solo quiero darte las gracias por la complicidad que hemos creado. Gracias por la familia que me has dado, que quiero y sé que me quieren. Y gracias por que se creen nuestros para toda la mitad. Te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!